Bien, hay un decreto en la ciudad de Paraná que prohíbe la circulación de los carritos, atracción a sangre en el centro de la ciudad de Paraná. En el siguiente informe vamos a conocer algunos de los datos porque en realidad ya se están empezando a llevar adelante los controles para que esto no suceda, pero en realidad tendrían que solo no poder circular en el centro de la ciudad, en realidad en toda la ciudad. Con el programa Recuperadores de Derechos, la municipalidad buscó ponerle fin a los carros de tracción a sangre que debían ser reemplazados por motocarros. Pero aunque pasaron algunos años desde su implementación, aún hay carritos circulando por las calles de la ciudad y caballos que llevan una vida entera trabajando. Un decreto municipal que data de 1992, prohíbe la circulación de vehículos de tracción a sangre en la zona céntrica, comprendida por los principales bulevares. Y aunque la norma establece el secuestro del animal y el carro, además del pago de multas, durante años los controles no se realizaron y es común verlos circular por lugares prohibidos. Tras el robo de quinos recuperados y la posterior aparición de uno de ellos carneado, el intendente Sergio Barisco mantuvo en agosto pasado una reunión con proteccionistas, en la que se comprometió a erradicar la atracción a sangre definitivamente. Pero hasta el momento el proyecto no llegó al Consejo Deliberante y en los últimos días solo se iniciaron controles para alertar a los dueños de los caballos sobre la prohibición de circular dentro de los bulevares. La medida que llevan adelante inspectores y policías no conformó a los protectores de los caballos, que ahora exigen que el presidente municipal cumpla con su palabra y que se apruebe una ordenanza que impida para siempre la atracción a sangre en Paraná. Bien, hace un par de meses el intendente de la ciudad de Paraná, Sergio Barisco, se había comprometido con proteccionistas a erradicar los carritos de la ciudad de Paraná. Exacto, y consistía en que iba a mandar una ordenanza al Consejo Deliberante para que esto sucediera, eso es lo que contaban los proteccionistas después de este encuentro con el intendente Sergio Barisco, pero están bastante enojados quienes trabajan permanentemente en defensa de los animales porque dicen que hasta el momento nada de esto ha sucedido y hace pocos días conocíamos la noticia de una yegua que estaba tirando de un carrito en el centro de la ciudad como lo hacía habitualmente, se descompensó, no pudo seguir adelante, la golpeaban para que se levantaran, no pasó eso, bueno, después terminó pariendo y, bueno, perdió al caballito que estaba esperando, o sea, al potrillito. Entonces, ahí también nuevamente se volvió a alzar la voz de los proteccionistas porque, digamos, siguen sucediendo estas situaciones y no se le pone fin. Los controles se comenzaron a hacer ahora, digamos que el decreto que vos mencionabas es del año 1992, han pasado varias gestiones en las que prácticamente no hubo ningún control y ahora hace unos días, después de esta reunión y de la insistencia de los proteccionistas, comenzaron los controles por parte de la policía, un área de la municipalidad que trabaja justamente con los animales y los inspectores de tránsito. Se está advirtiendo a los dueños de los carritos, a quienes son los propietarios de los caballos, que si circulan por el microcentro o entre los bulevares de la ciudad, se los van a sacar y les van a aplicar multas. El tema es que quienes defienden a los animales van por más y quieren que ya no circulen directamente los carritos y por eso en su momento, ¿te acordás vos que surgió el programa? El programa de los motocarros. Sí, el programa... Motocárregos, en realidad, que era... Sí, de recuperadores de derechos, así se denominaba, ¿no?, que les daban un motocarro a los propietarios de los caballos a cambio de que ellos los entreguen y así, bueno, dejen de trabajar, ¿no?, los animales. Se va haciendo, se siguen entregando motocarros, cada tanto es noticia, pero bueno, todavía no alcanza. Hay muchos carritos que están circulando en la ciudad y es una deuda pendiente que tiene la capital provincial. Y ojalá que en los próximos meses no veamos ninguno más. Gracias. 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 Gracias.